¿Qué es Jóvenes en Acción? Lo que tiene de especial Jóvenes en Acción es ese momento de encuentro con chicos que están expectantes, que quieren crecer, que se dejan acompañar, que tienen pasión. Con Jóvenes en Acción tiene un sueño, generar un puente entre los jóvenes y los empresarios para que tengan un espacio de encuentro cara a cara, mirándolos a los ojos, dándoles consejos a los jóvenes, a muchos que son estudiantes universitarios o jóvenes egresados de distintas realidades socioeconómicas y que pudieran ser escuchados, que pudieran hacerles preguntas y que ellos mismos pudiesen transmitirles también cómo llegaron a esos puestos directivos. Generalmente uno dice esto, es algo que no se da. Bueno, en Jóvenes en Acción lo logramos y quiero agradecer profundamente a todos ellos y ellas que han participado, que han venido en vivo a la radio a dialogar con los jóvenes de 20 a 21 a los jueves. Así que de todo corazón, muchísimas gracias porque siembran un halo de esperanza en los jóvenes, que es lo que estamos buscando. Conocí a Jóvenes en Acción más un poco por tu descripción que por conocerla en detalle y ya eso solo me daba la ilusión de ir a conocer una experiencia distinta. Teníamos algunos criterios muy claros que claramente empardaron con la propuesta de Carmen. Me gusta por el lazo que se genera con nuevas generaciones, ¿no? Para mí el hecho de que exista un espacio como este en el que los jóvenes tienen un lugar, en el que los jóvenes tienen voz, es sumamente valioso. Logré ver un conjunto de gente, de jóvenes, que venían de distintas, si se quiere, extractos socioeconómicos o de otros orígenes socioeconómicos. Ya estamos trabajando por lo mismo, que es por crear una sociedad basada en valores. Jóvenes en Acción era un programa de radio, no era como un programa de radio. Los chicos preparaban un programa de radio y eran escuchados. Es una experiencia muy positiva. Es un espacio donde los jóvenes pueden convertirse por un día en periodistas, tratando de transmitir un mensaje, tratando de transmitir valores. La idea de que los chicos puedan ir pasando por, directamente, por vencer la timidez, por vencer los miedos, el poder expresarse, hablar al aire, y no supo poner las voces, respetar al otro y expresar sus ideas, realmente hoy en estos jóvenes es sumamente valioso. La cultura del trabajo, la honestidad, la verdad, el esfuerzo. Interactuando en un pequeño mundo, como es un estudio de radio, pero interactuando súper positivamente. Y para Radio Cultura es un honor tener a tantos jóvenes que apuestan y piensan en la comunicación, en este caso radial, con Jóvenes en Acción, para manifestar todos los pensamientos y poder darle voces y poder tratar de lograr congeniar entre todos una sociedad mejor. La experiencia en la radio para mí fue no solo una experiencia, sino una oportunidad, porque yo, mi sueño es ser periodista deportivo y la verdad que desde que el colegio presentó el taller de la radio, me anoté. Es interesante porque esto el colegio lo propone para cuarto año y están acercándose a su elección vocacional, profesional, así que son experiencias que suman para ver si uno quiere ir más a ese área más humanística o no. Lo que les sirvió fue para ser ciudadanos responsables, para tomar decisiones, para escuchar con mucha claridad eso que pasa en los medios. Me sorprendo de cómo se desenvuelven y cómo ellas adquieren herramientas para su futuro, la capacidad de pensar un tema, de investigarlo, de venir y presentarlo. Con Kermit también coincidimos en esto de hacer imaginería, así lo llamo yo, que es construir y hacer posible lo inimaginable, inimaginable, hacerlo posible. Cuando los chicos terminaban quinto año, muchas veces tenían ganas de seguir haciendo cosas, pero no sabían cómo o no tenían recursos. Entonces, ahí Carmen nos propone acompañarlos desde el Ministerio de Educación, acompañarlos económicamente con la Fundación. A esos jóvenes les dimos la oportunidad de que se piensen en un lugar que para ellos hasta ese momento era inaccesible y de repente fue posible. Y fue un rayo de luz sobre un panorama que uno cree que siempre es muy oscuro, ¿no? Pero cuando uno ve un rayo de luz, dice, es posible, es posible trabajar con los jóvenes y ayudarlos a construir un futuro mejor. No solamente me parece que es interesante tener ese puente, sino que me parece que es esencial. Creo que una de las cosas que el mundo empresarial debe hacer es ser más abierto a la sociedad. Se le da un marco conceptual a los jóvenes y se le da un espacio en el que tienen que desarrollar ciertas habilidades que si no existiesen, una vez que entran en el mercado laboral, tendrían muchos más inconvenientes. Muchas veces hay prejuicios con respecto a los empresarios. Los empresarios no tenemos una buena imagen en la sociedad y eso muchas veces es por desconocimiento. Entonces una oportunidad así de tener un diálogo con una porción de la sociedad, que es una porción importantísima, es el futuro de nuestra sociedad. Los jóvenes me parece que es muy importante. Al tratar de trabajar en la gran escala o tener impactos masivos, uno pierde de foco este trabajo más de hormiga de llegar a cinco jóvenes, llegar a diez jóvenes, dejar pasar y que empiece a fluir. Empezó con un granito de arena y hoy tiene como una especie de enorme playa de resultados, es muy potente. Yo creo que las empresas deberían mirar con más inquietud y con más interés este tipo de proyectos. Eso es lo que a mí me toca hacer desde la empresa, desde un área de responsabilidad social, poder contribuir a que los chicos generen su proyecto de vida futuro. Aprovecho para mandar un gran saludo especialmente a Carmen. Estamos celebrando los 20 años de Jóvenes en Acción, felicitando a Carmen y a todo su equipo. También tu madre tuvo que ver en esto. Carmen Sicardi y a toda la gente del programa de Jóvenes en Acción por la tarea que realizan, que es inmaculada, fantástica e inimitable. Tenemos que tomar esto con alegría, los 20 años, la verdad que se deben sentir orgullosos. Por tu labor, por tu dedicación, por acompañar a los chicos en esto. Estar 20 años caminando, este camino no es poca cosa. Este logro es la muestra clara del esfuerzo y tenacidad de Carmen y su equipo. Por estos 20 años de tantos logros. Y más que nada por su alegría y por su buena onda el día que los chicos vienen al estudio. Sigan avanzando, sigan adelante, la iniciativa es muy buena. Y esperemos que siga por muchos años más. Y a todo el equipo de Jóvenes en Acción les mando un afectuoso saludo. Así que bueno, los felicito y los animo a seguir. Le mandamos un saludo a Carmen y a todo el equipo por el esfuerzo y el trabajo que vienen realizando con los jóvenes de nuestro país. Más que un programa, es un espacio de cultura, de valores, para entrenar a los líderes del mañana. Quiero sobre todo agradecerle a Jóvenes en Acción que hace 20 años que están haciendo muchísimas obras por los jóvenes. Gracias Carmen Sicardi por su trabajo, por su esfuerzo y muchas gracias por habernos invitado con Metegol a hacer una pequeña parte de todo lo que hacen. Pero adelante por favor porque los necesitamos y su ayuda es importantísima. Muchas gracias. Gracias. Gracias.